¿Quién es el Socas? El Socas es más que un nombre, es una representación de la resistencia, la determinación y el corazón. Cada vez que te encuentras con una dificultad, cuando te enfrentas a un desafío, cuando te encuentras con una adversidad, piensa en el Socas. Imagina lo que podrías ser, lo que podrías llegar a ser. No se trata de ser el mejor, se trata de ser mejor que ayer. Eso es lo que el Socas representa, la mejora constante, el crecimiento continuo, la evolución sin fin. La vida no es una línea recta. Hay altibajos, hay giros y vueltas, hay obstáculos y adversidades. Pero cada uno de estos desafíos es una oportunidad para crecer, para aprender, para evolucionar. Eso es lo que el Socas ha hecho y seguirá haciendo. No hay éxito sin esfuerzo, no hay éxito sin sacrificio. No hay éxito sin lucha. El Socas lo sabe mejor que nadie. Ha luchado y ha triunfado, ha caído y se ha levantado, ha perdido y ha ganado. Cada dificultad, cada desafío, cada adversidad es una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. No se trata de ser perfecto, se trata de ser mejor. Eso es lo que el Socas representa, la mejora constante, el crecimiento continuo, la evolución sin fin. El camino hacia el éxito no es fácil, pero tampoco es imposible. No se trata de llegar a la cima, se trata de disfrutar del viaje, de aprender de los errores, de crecer con cada desafío. Eso es lo que el Socas ha hecho y seguirá haciendo. La vida es un viaje, no un destino. Cada paso, cada caída, cada victoria, cada derrota, todo forma parte de la experiencia. Celebrar las victorias, aprender de las derrotas, crecer con cada experiencia. Eso es lo que el Socas representa, la mejora constante, el crecimiento continuo, la evolución sin fin. No te rindas, no te des por vencido, no te detengas. Sigue adelante, sigue luchando, sigue creciendo. Eso es lo que el Socas ha hecho y seguirá haciendo. No importa lo que pase, no importa cuántas veces caigas, siempre puedes volver a levantarte. El éxito no es un destino, es un viaje. No se mide por la cantidad de trofeos que ganas, sino por la cantidad de veces que te levantas después de caer. Eso es lo que el Socas representa, la mejora constante, el crecimiento continuo, la evolución sin fin. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para mejorar. Haz que cada día cuente, haz que cada experiencia sea significativa. Sigue adelante, sigue luchando, sigue creciendo. Eso es lo que el Socas ha hecho y seguirá haciendo. Recuerda, no se trata de ser el mejor, se trata de ser mejor que ayer. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán difícil sea la lucha, siempre puedes mejorar, siempre puedes crecer, siempre puedes evolucionar. Eso es lo que el Socas representa, la mejora constante, el crecimiento continuo, la evolución sin fin.